Hola, ¿qué tal? Esta vez te traigo un look bastante sencillo, pero bueno, con algunos productos así y un poquito de marcado, tanto en las mejillas, cejas, ojos, ojos que se noten, pero que a la vez no vayan tan dramáticos. Y bueno, por supuesto, una boca ya para llamar muchísimo la atención y para, sobre todo, para esta temporada, los burdeos. Si querías otra opción en cuanto al color, he utilizado Lip Mix y un poquito de Lip Tar. Y bueno, este sería piel muy, muy trabajada, bien cubierta, corregida, mejilla, sobre todo iluminador. Y bueno, para salir así una noche, que no quieras maquillarte mucho los ojos, pero que quieras seguir con un maquillaje llamativo, este, creo que es una buena opción. Espero que te guste, te dejo con el tutorial, ya sabes, fotografía durante el video, al final del video, en el blog, listado de productos. Y bueno, sobre todo me gustaría ver tus opciones y tus comentarios ahí abajo. Muchísimas gracias. Y espero que esta luz, a ver qué tal te parece de mientras, porque para grabar de noche creo que ya es necesario un poquito más de luz mientras puedo conseguir algo mejor. Y bueno, besito y gracias. Chao. El primer, en este caso de Laura Mercier, por toda esta parte de aquí, ya la he colocado, ya se ha secado un poquito y bueno, contorno de ojo, sobre todo que no se nos olvide. Y voy a poner ahora sí lo que sería un poquito solamente de corrector. Un poquito de corrector de ojera, con una brocha sintética. Y bueno, en este caso, me gusta usar mucho el de Kevin Acqua, el SCE. Bueno, recuerda que todos los productos, el listado de productos con las brochas. Voy a poner un poquito de prebase. Y un poquito de lo que nos quedó en la brocha del corrector, sobre todo para neutralizar, o si no nos podemos ayudar de una, de un paint pot como el Sofocre o algo para no, simplemente un poquito un toque aquí en la, en la parte de, de la ceja para, para que nos ayude a la definición. Porque este look, aunque es, es muy sencillito, lo único que hay que potenciar ciertas partes del rostro para que, para que luzca bastante bonito. Muchísimo, eh, el mismo pigmento que utilizo para, para corrector, también lo utilizo para, para la base. Aquí lo voy a poner un poquito en esta parte de aquí. Y me gusta muchísimo aplicarlo, sobre todo en, en la zona. Simplemente lo voy a, a extender un poquito en estas partes de aquí. A modo de, de corregir un poquito y que no se vea tampoco muy. Que he visto que muchas, lo hacen con la Beauty Blender, con la esponjita. Y bueno, yo la verdad es que, empecé mal porque empecé con la, con la que es Glom y la verdad que no me gustó nada. Entonces, pero bueno, yo me fío mucho de las compañeras de Twitter y dicen que es una maravilla la, la brocha, la esponja. Entonces, este, a ver si pronto la adquiero. Con el maquillaje, la Eclat de Benji. Es, 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 esta, esta base me encanta, me encanta, me, me la descubrió B-Blog. Y estoy muy encantada con esta, con esta base porque matifica bastante el rostro. Y queda muy, muy, muy natural. O, a veces también la mezclo un poquito, pero solo como un poquito del mismo pigmento que, que utilicé para la primera, para la zona T, el de Kevin. Es un, un producto que me gusta muchísimo. Y bueno, ya ustedes saben que, que casi que lo utilizo en todos mis, mis maquillajes. Para terminar voy a, a sellar con, pues, polvos sueltos. En este caso voy a utilizar estos minerales. Con, con la brocha. Y así con mucho cuidado, sin remover mucho la base. De todas formas, esta base cuando la aplico se queda enseguida seca. No hay que, no hay que esperar nada. Queda muy, muy bien. Y la piel queda, muy, muy bonita. Pero queda una piel, súper bonita. No sé si la puedan captar por ahí. Con la luz. Voy a utilizar la sombra Kit. Una sombra muy, muy natural. Nada más para, para sellar esta parte de aquí que, quede unificado el, el párpado. No da ningún tipo de, de color. Por lo menos a mí no me, no me da ningún color. Ni, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Simplemente me, me neutraliza un poco, eh, de la, de la parte oscurita. O pueden utilizar cualquier, eh, cualquier sombra. Así como chocolate o, pero, pero tiene que ser muy tenue, eh. Un poquito aquí con una brocha para difuminar. Aquí. No voy a cerrar V, ni mucho menos. Nada, nada de eso. Simplemente le voy a dar un pequeño contorno. Aquí a, a una sombra clara. O yo voy a utilizar este mismo, el del, el de la parte iluminador. La más clarita. Para dar un pequeño toque aquí de, de brillo. Pero muy, muy ligero. Pueden ver ahí que se ve muy bonito. Y en la parte, también pongo el mismo color así clarito en esta parte de aquí. Nada más para que, quede un poquito así como un toque elegante. Como ven, es muy, muy fácil el, el terminadito. Y con los complementos de, de, de ropa y todo lo demás. Queda muy, muy lucidor. Voy a delinear un poquito con, delineador negro. Muy, muy pegadita a las pestañas. Estoy haciendo casi que, el, siguiendo el contorno de mi ojo. No, no, no estoy haciendo ninguna forma diferente a, a lo que suelo hacer. O, si quieres hacer otro, delineado este, este, este lo vi en un, en un curso de Mac. Que hice ya hace tiempito. Y se trataba de, de engrosar la parte final nada más. Aquí. Y también lo voy a delinear por dentro. Para esto me voy a ayudar de otra brocha. Y sobre todo rellenar los, los huequecitos que quedan. Entre las pestañas y, y el delineado que hemos hecho, que quede, o sea, súper negro, negro, negro. Aquí hemos delineado, bueno, en este caso ya, ya puse aquí una pestaña postiza. Y bueno, les quería mostrar cuál me puse, pero rompí el paquetito. Que soy muy delicada para estas cosas. Compré unas de, perdón en la rotura del paquete, pero ahora mismo las abrí y bueno. No me percaté de grabarlo antes. De H&M, me la recomendó una amiga. Me dice, mira, me las compré por cuatro, por cuatro euros. Digo, oye, pues las voy a probar a ver qué tal. Y sobre todo para que, para ir probando, ¿no? Y viendo también algunas opciones más económicas. Y como siempre, pues voy a empezar el trámite este de la pestaña postiza. Que siempre me sigue costando un poquillo de trabajo. La, la parte final. También leí por ahí un truco que había gente que las cortaba a cachos. Por ejemplo, en tres partes. Y se pegaba las tres partes para no, no batallar tanto, ¿no? También creo que es una buena opción. Obteniendo del tipo de pestaña que sea, si viene por parte. Realmente me gustan más las, las de gajitos. Bueno, ya que tengo la pestaña, voy a poner un poquito, no mucho. Porque luego se nota, parece que no. Estos delineadores se logran ver. Un poquito de, de delineador tipo corrector o tipo color carne. Voy a utilizar una brochita. Voy a ayudar en una brochita. Que estas me gustan muchísimo para las pestañas postizas. Y bueno, supongo para las que tengan la suerte de tener la pestaña larga. Porque trabaja muy bien el tema de la máscara de pestañas. Sobre todo cuando la sombra suele caer en algunas partes de las pestañas. Y bueno, me encanta. Aprovechamos también para poner un poquito en la parte inferior. Y una sombra negra, cualquier sombra negra que tengan. Y voy a marcar un pelín nada más. Por debajo de la, de la pestaña. El dark del kit de cejas de Benefit. Las cejas son algo que o gusta o no gusta, ¿no? O sea, hay. Lo importante es que te sientas tú bien cómodas con, con ellas. Hay gente que le gusta muy, muy marcadas. Hay gente que solo rellena los huequitos, ¿no? Hay gente que no necesita nada. Que le envidio totalmente porque las tiene, las tiene muy, muy tupidas. Y no, no, nada más necesita peinarlas. Poner la parte de, de polvo nada más. Ahora sí nada más para, para rellenar algunas partecitas. Voy a utilizar una brochadita, tipo ita. Recuerden que los productos en el blog y sobre todo el review de esta brocha, si, si tienes curiosidad. Un poquito. Pero bueno, a ver. Y de la misma, un poquito el iluminador. Del mismo producto. En este caso, si quieres, ponen un iluminador. Mira, para que esta parte cuando sonría. Y esta parte así, eh, concuerda bastante con el ojo, con las sombras del ojo. Colorete. En este caso voy a utilizar un colorete del rojo. Un poquito aquí, nada más. El night mode. O night mode. De, de Mac. Y delineamos. Y bueno, yo creo que el, el truco de, de que queden unos labios bonitos marcados, es que también nos tomemos tiempo en delinear. Yo en esta parte me tardo muchísimo. Porque considero que no lo hago todos los días y, pues, tampoco tengo mucha, mucha práctica. Pero cuando, cuando quiero que el labio sea bien marcado, bien bonito, bien perfilado, sí me pego un tiempito. Entonces, primero voy a delimitar esas partes y luego, hacia acá adentro voy a hacer, eh, el delineado. Hacia, hacia, hacia adentro casi siempre y luego este, un poquito hacia afuera. Bueno, ya que tengo delineado los labios. Voy a utilizar, eh, un lip mix que, uy, estaba intentando en conseguir desde hace tiempo. Porque me había llamado la atención después de un blog que leí de Víctor, un maquillador que le mandó muchísimos besos, que conocí en Barcelona. Y, y bueno, a partir de ese momento nos hemos estado mensajeando por Twitter. Él tiene un blog de moda muy, muy interesante y también cuelga looks de maquillaje. Entonces, les dejo también el enlace abajo. Y vi un, una entrada que hizo con, con este maquillaje. Hombre, era maquillaje de pasarela y, y, y bueno. Bueno, pero bueno, me llamó la atención el color y me gustó muchísimo. El Liptar, este es el Harlot. Aquí. Como no, para complementar unos pendientes, por supuesto, un buen peinado que yo ahora mismo no lo traigo. A chamarra para salir y, bueno, ya se me cae el pendiente. Y, nada, simplemente ese sería el look para, para salir los labios muy, muy potentes. Que con la luz por lo menos se pueda apreciar bien. Recuerda que todo te lo dejo en fotos, en el blog, con un listado. Y, sobre todo, fotografías que te voy poniendo aquí durante el video para que veas, pues, mejor los, los colores. Espero que te haya gustado. Y, bueno, un besito. Chao. 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 Chao.